Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es jueves primero de agosto, son las 10 de la mañana. Estamos aquí en el reparto Pueblo Nuevo, en la calle 10 entre 13 y 17. Vinimos a hacerle un videito aquí al suscriptor Alexis. Bueno, saludos a nuestro amiguito Jonathan. Muchas bendiciones para él y para su familia. Que pasen un feliz día. Igual que para todos nuestros suscriptores. Desearle un feliz día a todos. Muchas bendiciones. Y bueno, comienza el mes de agosto. Esperando que sea lleno de cosas buenas, de mucha salud y prosperidad para todos. Bueno, Alexis me pide aquí este pedacito solamente. Tenemos otro suscriptor que nos pide la calle 10 pero del parque de Los Chivos para allá. Entonces vamos, ese vamos a hacerlo después. Ayer no le pude hacer videos, me disculpan. Pues que amanecí con, o bueno, después la noche ya amanecí con una indigesta, como se dice así. Pero acá nosotros la conocemos. Por lo menos a mí son empachos. Personas que no creen en eso. Aquí el empacho, se le decimos a eso sí, a una indigesta, de una mala digestión. Entonces, eso por lo menos a mí me pone mal. Cuando muchacho me da bastante más. Ya no. Ya lo que me da es mucha dolor en el cuerpo, escalofrío, fiebre. Pero bueno, ya estoy mejor. Ya me subaron ayer, estoy bien. Esta es la calle 17. Ya estoy mucho mejor, así que empezaré a hacer los videos. Pero hoy creo que voy a hacer este solo. Bueno, porque a pesar de que estoy bien, todavía me siento un poco debilucho, como decimos acá, ¿no? Cuando uno está flojo. Aquí vamos a llegar hasta aquí hasta la calle Real, para que tengan un poquito más para ver. Estamos en la calle Real, una calle muy popular aquí en la ciudad de Olguín. Y en tiempo de carnaval más todavía. En tiempo de carnaval esto era lo mejor. Mejor aquí, en esta parte de Pueblo Nuevo, ¿no? Allá con su placita allá que ponía en la orquesta. Bueno, dicen que van a hacer carnaval aquí en Olguín ahora. Ya van a dar cuatro días. Unos dicen que sí, como dicen, otros dicen que no, pero yo me abstengo, ¿no? Vamos a ver si se dan o no se dan. Bueno, aquí hay un punto de venta, parece de una Mipime, ¿eh? Bueno, vamos a seguir haciéndole el videíto a nuestro amigo Alex. Ahí por lo menos tienen un poquito más para ver. Bueno, Alex, hermano, espero que te guste el videíto y que lo disfruta ya en familia. Bueno, ya estamos cerca de los trescientos tres mil trescientos sesenta. Así que muchas gracias a todos por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo. Los que no, por favor, suscríbanse. Son siete mil recurrentes, pero solamente tenemos un poquito menos de la mitad aproximadamente. Así que suscríbanse, que nos ayudan un montón suscribiéndose. Esta es la esquina diecisiete aquí, Alex. Muchas gracias a los que nos han ayudado con la recarga del teléfono, pues gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videíto. Y también nos pueden ayudar con un super cha o haciéndose miembro del canal. Bueno, Alex, espero que te guste y que puedas ver tu casita ahí. Muchas gracias a todos los horquineros ausentes dentro y fuera del país. Muchas gracias por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, dándose el like. Y a los extranjeros que nos ven, muchas gracias también. Gracias a ustedes podemos ver que vamos haciendo buen videíto, buen trabajo con estos videíto. Gracias de todo al corazón. Espero le vaya bien. Y que este mes sea de cosas buenas para todos. De mucha salud y prosperidad, que es lo que más necesita el ser humano. Como digo yo, no pedimos, no pedimos riqueza, ni dinero, ni lujo, solamente salud. Un poco de salud. Que los demás nos encargamos nosotros, que todas las puertas se nos abran, ¿no verdad? Es lo que podemos pedir. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, con permiso de nuestro amigo Alexis, que le estamos haciendo el video a él. Pero aquí vive un suscriptor muy especial, un cubano. Está en Surinam, pero a la vez youtuber también. Hace contenido allá en Surinam. Su canal se llama Soy Cris. Así que, por favor, si podemos suscribirse, suscribirnos a su canal y ayudarlo para hacer prosperar su canal. Aquí tienes para que vea tu casita. Y espero que todo te vaya bien, Cris. A ti, a tu familia y a tu bebé. Bueno. Mi teléfono es 50 11 05 50 y se pueden contactar conmigo a ver en qué podemos ayudarlos. Tengo unos cuantos pedidos de ayuda. Vamos a ver si podemos hacerlo todos esta semana. A la suscriptora que quiere, de la calle 10, del parque para allá, del parque de los chicos para allá, pues no se preocupe. Yo se lo voy a hacer. Yo te lo voy a hacer, no te preocupes. Pero bueno. Dame tiempo ahí a recuperarme. Bueno, pasen un buen día. Bendiciones para todos. Cuídense.